¿Cómo andan? Bueno, vamos a seguir entonces. Ayer lo que hicimos básicamente, vamos a hacer un pequeño repaso para tener en mente nomás. Además de los ejemplos que vimos, que fue el problema de valores propios. Y, ¿cuál otro vimos? Ah, el de completación de matrices, digamos. Lo que vimos básicamente fue, además de una introducción, como un abanico de condiciones de optimalidad. Que podían depender de si la función era diferenciable o no, si el conjunto era convexo o no, si la función, si estaba el problema de optimización era para todo el conjunto ambiente o era solamente un subconjunto, cosas del estilo. Entonces, básicamente teníamos algunas condiciones de optimalidad, como que la clásica, que el gradiente se anule o que las direcciones en las que te podés mover el producto interno con el gradiente fuera siempre positivo. Porque si había uno negativo, quería decir que podías moverte para descender. Y lo mismo con el subgradiente. Entonces, vamos a empezar ahora, vamos a dar un par de ejemplos más y algo de métodos de optimización. Entonces, vamos a empezar con los métodos y después vamos a ir intercalando ejemplos. Entonces, hay una gran familia que son los métodos iterativos. Métodos iterativos son de la forma, vamos a hacerlo en general primero, son los que tienen la forma, digamos, algo así. Tenemos un operador T, construimos una sucesión, a partir de un operador T, arrancamos a algún lugar, vamos aplicando T, aplicando T y tal, construimos esta sucesión y que, si tenemos suerte, converge algún punto que sirva. Entonces, saber qué es lo que quiere decir, primero, qué es lo que quiere decir que sirva, idealmente que sea el óptimo global. O sea, eso ya sabemos que en general es muy difícil, salvo que tengamos convexidad y algunas cosas. Entonces, lo que podemos pretender es que converja a un mínimo local. O, más aún, lo que vamos a intentar hacer es que converja a un punto de los que hablamos hoy, que cumple la condición de optimalidad. ¿Está bien? Así que, en este caso, para fijar ideas, si tenemos una función diferenciable en todo Rn, si queremos hallar su mínimo, no es realmente convexa, entonces lo que hacemos es tratar de construir una sucesión que converja a un punto estacionario, un punto donde el gradiente se anule. ¿Está bien? Si tenemos suerte, eso es un mínimo local. Si tenemos mucha suerte, eso es un mínimo global. Bien. Entonces, el operador T este, que va a ir construyendo la sucesión, depende, obviamente, del problema, o sea, de la función y del conjunto donde estamos haciendo la optimización. Pero, además, depende de elecciones que vamos a tomar nosotros. Por ejemplo, ¿cuántas cuentas tenemos ganas de azar? ¿Cuán rápido queremos converger a la solución? Entonces, vamos a poner un par de ejemplos. Vamos a tratar primero el problema del mínimo en un conjunto X. Perdón. Mínimo en todo Rn. Vamos a seguir trabajando por ahora con funciones en Rn, funciones de Rn a R. Y queremos hallar este mínimo. Y vamos a suponer que F es diferenciable. Así que lo que buscamos es un punto que cumpla esto, ¿no? Buscamos un punto donde se anula el gradiente. Entonces, una opción, lo que podemos hacer es lo siguiente. Estando parados en un punto XK, si el punto no es, si el gradiente no se anula, entonces hay una dirección de descenso. Hay una dirección, ¿no? Estamos parados en XK. Pensamos en R2. Vamos acá, en XK. Y el gradiente no se anula. El gradiente es para allá, por ejemplo. Entonces, hay una dirección, que es esta de acá, por lo menos. Hay por lo menos una dirección que es esa, en la cual la función decrece. ¿Está bien eso? La función decrece por ahí. Y además, es la dirección de máximo decrecimiento. El gradiente es la dirección de máximo crecimiento, menos gradiente es la función de máximo decrecimiento. Entonces, capaz que nos podemos mover para ahí un poco. Esa es la idea. O sea, lo que vamos a hacer es XK más 1. O sea, el próximo punto, estando parados acá, empezamos en algún lugar arbitrario. Y nos empezamos a mover con esta iteración. Lo que voy a definir ahora es un operador T posible. Estando parados acá, nos movemos en esta dirección un poco. ¿Está bien? Esto es lo que se llama como el método de descenso por gradiente, o en la dirección máxima del gradiente, porque podríamos, hay otras direcciones. Yo creo que capaz que por ahí también la función decrece. ¿Qué dicen? Vamos a ver después si hay más direcciones de decrecimiento. Pero esa es la que, a priori, si estamos parados ahí, esa es como la mejor dirección. Entonces, surgen varias preguntas. Primero, ¿cómo elegir el alfa ese? O sea, ¿cuánto nos movemos en esa dirección? Capaz que nos podemos pasar, ¿no? Si hay una elección de alfa razonable, si hay una elección de alfa que es la mejor de todas, si hay una elección de alfa que se puede hacer computacionalmente en tiempo razonable. Pero la pregunta más importante es si esa sucesión al final va a converger o no a un punto de estos. Capaz que sí o capaz que no. Eso va a depender, por ejemplo, de la elección de alfa. ¿Es seguro que haya algún alfa que haga que la función decrezca? O sea, en el sentido que la función evaluada acá. Yo quiero esto, ¿no? Yo quiero eso. Quiero más que esto. Quiero esto y que además esta sucesión converja al mínimo de f y además que la sucesión de los x converja al argmin de eso. Eso es lo ideal. Ya sabemos que al mínimo global capaz que no, pero bueno, a un punto de estos. Entonces, por lo menos quiero esto. ¿Estamos seguros que hay algún, por lo menos un alfa que verifique esto? Por lo menos uno muy chiquitito. De hecho, en realidad lo que pasa es que hay todo un entorno tal que si alfa está acá, entonces f de, vamos a poner todo, xk menos alfa gradiente es menor que f de xk. Esto es porque la función es decreciente. Si quieren pueden pensar que la derivada direccional en ese sentido es negativa. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, si te ves derivada negativa, estrictamente negativa, entonces tenés esto. En tornitos es decreciente. Bien. ¿Cuál es el mejor alfa? Bueno, el mejor alfa es el que te minimiza esto de acá. El que minimiza esto de acá. ¿Está bien? Es el mejor. Claro, lo que pasa es que para elegir ese alfa tienes que resolver otro problema de optimización que es minimizar esto en alfa. Es un problema de optimización ahora en R. ¿Se entiende eso? Para elegir el alfa en cada paso, o sea, yo voy a ir construyendo la sucesión esa, iterando. En cada paso tengo que elegir el alfa. Y después, calcular la dirección, el gradiente, y después calculo el alfa ahí, y después me muevo. Y después voy repitiendo eso. Si en cada iteración tengo que resolver un problema de optimización, bueno, más vale que sea fácil ese problema de optimización, o que tenga otra manera de resolverlo. Bueno, en general, no siempre, hay algunos casos en los cuales alfa sale, lo puedes hacer una cuentita, y como hicimos ayer, digamos, usar las condiciones de optimalidad que ya conocían ustedes, anular la derivada, es una función de R en R, anulas la derivada y capaz que encontrás un alfa para el cual esto se minimiza. Eso se puede hacer en algunos casos, en los casos más simples. En general no. Si es una función más complicada, no la puedes hacer. Pero basta decir que hay algunas maneras fáciles de calcular alfas que funcionan. Y además, en general, si ponés hipótesis extra, como por ejemplo que el gradiente sea Lipschitz, entonces hay un alfa constante que te sirve siempre, que no tenés que recalcularlo cada vez. En ese caso, voy a escribirlo acá, no importa mucho eso, pero cualquier alfa menor que 1 sobre la constante de Lipschitz del gradiente funciona para siempre, digamos. Pones eso y te olvidás. Bueno, ¿y qué quiere decir que funciona? Quiere decir que la sucesión esta converge efectivamente con cualquiera de esas selecciones que dije. Con el mejor alfa que puedes, que es minimizando esto en alfa. Con un paso fijo de estos, con alguno de estos de algunos de los que nos comenté, que hay que hacer como algunas iteraciones internas ahí, pero poquitas como para calcular un alfa. O incluso agarrás un alfa decreciente. Agarrás alfa igual 1 sobre K. Cada vez lo vas decreciendo más y eso igual hace que esta sucesión converja a un punto de estos. ¿Ven? Así que hay dos preguntas planteadas que son, si eso converge a un punto que tenga gradiente nulo. Y dos, ¿es esto lo mejor que podemos hacer calculando? ¿Es esta la mejor dirección? Todo parece indicar que sí, ¿no? Por lo menos localmente. Si estás parado ahí, mirás alrededor, la dirección de máximo descenso es esa, vas para ahí. Bueno, en realidad no. Eso no es siempre lo mejor que puedes hacer. Entonces, vamos a ir hacia ahí ahora. Hasta ahora tenemos entonces un problema de optimización en RN y una manera de construir una sucesión simple que es calcular un gradiente y elegir un paso fijo si quieren y eso converge a un punto que tiene gradiente nulo. Después, claro, después va a depender de las propiedades de F si puedes decir algo más sobre eso. Capaz que es un mínimo global, capaz que puedes decir que es un mínimo local. Eso depende de la función. Bueno, entonces ahora vamos a algunas maneras de mejorar esto. Esto, si tienen un problema de optimización que se quieren sacar de arriba fácil, esto lo hacen en dos minutos. De hecho, esto es así, ¿no? O sea, el algoritmo este sería así. Esto no estaba ayer, ¿no? El algoritmo sería... de input que necesitamos un punto inicial, una tolerancia y un paso. En realidad, les dije, hay maneras de calcularlo adentro, pero supongan que necesitamos que nos dan un paso fijo y lo que sale es un punto que tenga gradiente chico. Y abrimos así. Digo por si quieren ir ahora e implementarlo ya. Mientras no estás contento, eso así, simple, eso converge a un punto estacionario. Bueno, a un punto estacionario. Cerca, ¿no? O sea, siempre te tienes que poner una tolerancia. Converca un punto que tiene gradiente tan chico como quieres. Norma de gradiente tan chico como quieres. Bien, la pregunta entonces era si esto era lo mejor que podíamos hacer. La respuesta es no. Y hay ejemplos muy simples. Por ejemplo, si harás funciones cuadráticas cuyas curvas de nivel son estiradas así, por ejemplo, yo que sé, x1 cuadrado más 100y cuadrado. Cosas así. Entonces, lo que pasa con los métodos estos, o lo que pasa con las direcciones, mejor dicho, con esta dirección, con la dirección del gradiente, es que empiezan a pasar cosas así. Arrancás de acá, de ese x1, y te mueves en la dirección, el gradiente va para allá, ¿no? Te mueves en la dirección opuesta del gradiente y vas para allá. Así que capaz que caes como por acá. x2. Después venís para acá, así, x3. Y tiene un efecto de zigzagueo así. Va a converger esto al mínimo global, en este caso, y puse una función convexa. Pero, este zigzagueo no está bueno. Porque te hace tardar más de lo que podrías. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Localmente, era lo mejor que podía hacer. Porque yo tenía esta, yo estaba parado acá, yo tenía información de esto, ¿no? O sea, estaba parado ahí, tenía información nada más de la curva de nivel y hacia dónde tenía que ir para que eso descendiera. Pero no tenía una visión un poco más global de qué era lo que estaba pasando. Para incorporar esas cosas, tengo que incorporar información de derivadas superiores. Por ejemplo, de la derivada segunda. Y ahí aparece, por ejemplo, el método de Newton que acelera muchísimo la convergencia. Entonces, vamos a dar como ejemplo nada más algo como el método de Newton que es, o bueno, vamos a dar una familia. Primero voy a escribir así. Premultiplicás el gradiente por una matriz que te modifica la dirección, ¿está? Un poco. Y ahí hay un montón de elecciones posibles. Yo voy a comentar solamente una o no sé si dos, que es el siguiente, que es el método de Newton. Agarrás la información de la derivada segunda y corregís la dirección del descenso por gradiente con esa derivada segunda. Esto sale de lo siguiente. Supongamos que estamos parados en xk y ahora hacemos un desarrollo de Taylor. ¿Sí? A ver cómo es la función localmente. ¿Sí? más gradiente en xk por x menos xk más un medio x menos xk transpuesto la gesiana y x menos xk. ¿Está bien? más algo de orden menor. Si tenés ganas de calcular derivadas segundas, esto es la mejor aproximación que tenés a la función localmente. Bueno, minimizá esto. Minizá como si la función fuera esta. Minimizá, deriva, igual a cero y ya está. Esto es una función cuadrática. Así que derivás respecto a x, que es lo único que tenés acá. Derivás respecto a x y despejás, te queda esto. Sin el alfa, en realidad. ¿Sí? O sea, estás parado en algún punto de estos, estás parado acá, calculás derivadas segundas, tenés la aproximación local ahí y hallás cuál sería el mínimo si la función fuera solamente la aproximación que tenés hasta grados. Y te mueves hacia ahí. Si sacás el alfa, eso es exactamente el método de Newton que corresponde a minimizar eso. Después hay algunas variantes que le pones un alfa ahí para moverte un poco menos o un poco más. Pero, claro, entonces, esto tiene una gran ventaja que es que converge mucho más rápido que aquel. ¿Cuál es la desventaja? ¿Qué es el método de Newton? En realidad hay casos en donde en vez de ir a lo que vos querés te va completamente para el otro? Bien, sí, o sea... ¿La relación que con raíz pública de x? Sí. Hay casos donde empezás a iterar y te vas. Lo que tiene el método de Newton es que tenés una cuenca de atracción en donde funciona rapidísimo. O sea, si estás cerca del mínimo, eso converge como trompada. Pero supongamos que tenemos una situación de esa donde estamos cómodos. ¿Qué es lo que no me gusta tanto mirando esto con respecto a eso? ¿Hm? Hay que calcular muchísimo más. Tenés que calcular el gradiente, seguro. Pero para corregir tenés que calcular todo el G-ciano. Estos son, es del orden de, si estamos en R-N, son N derivadas que tenés que calcular. Acá tenés que calcular del orden de N cuadrado. Y además, invertir la matriz. Eso puede ser complicado. Hay maneras de ir sorteando un poco eso. Bueno, y de hecho hay algunas direcciones de estas que son como parecidas a estas, pero que te sacás el problema ese de invertir o por ahí. Que es que agarrás solamente la diagonal. Entonces, tenés que calcular de vuelta el orden de N. Invertir la diagonal es solamente hacer uno sobre y eso funciona muy bien también. Entonces, conservás la complejidad en cantidad de cuentas que es del orden de N y tenés igual una mejora de velocidad. Bueno, y así como esto, el método de Newton sale de aproximar la función localmente por el polinomio de grado 2 de Taylor. Uno podría decir, bueno, si quiero más velocidad, capaz que si calculo, si estoy dispuesto a calcular el desarrollo hasta orden 3, entonces esto mejora y es sí, es cierto. Hacés el desarrollo de orden 3 y calculás acá otro término y eso te da otra iteración que te mejora todavía el método de Newton. De vuelta, a costa de calcular mucha más derivada. Quería hacer un comentario más de esto. Ah, bueno, estos son algoritmos sin memoria. O sea, estoy parado en un punto, calculo a dónde voy, me muevo a ese punto y me olvido de dónde estaba. Calculo de acá, de acá y de este ya me olvidé. Ahora, calculo este punto solamente a partir de la información que tengo acá. Hay algunos algoritmos que incluyen, o sea, es como muy parecido a esto, pero en la dirección incluyen un poco de información de dónde estabas antes. Entonces, relativamente reciente y eso mejora el orden de convergencia. O sea, mejorar la velocidad de convergencia se puede hacer de dos maneras. Mejorar la constante, digamos que tardes un poco menos, o mejorar el orden de convergencia que es que cuando escalas el problema tenés una diferencia mucho más grande. bueno, bien. Estoy yendo más rápido de lo que pensaba. Bueno, bien. Esto en cuanto a algoritmos de, algoritmos los más básicos posibles para resolver el problema de minimización en RN. Después voy a hablar un poquito de qué pasa cuando no estamos en todo RN y tenemos que tener cuidado con el conjunto para no salirnos del conjunto. Pero vamos a dar un ejemplo ahora. Ejemplo que, de vuelta, como los de ayer, en principio no tienen nada que ver con esto. Ejemplo 3, ¿no? Ayer vimos un problema, un ejemplo de como de a escala lineal mezclado con aprendizaje automático, digamos, o problemas de Machine Learning y el problema de valores propios. Ahora vamos a ver algo mezclado con estadística que es el estimadores de máxima de verosimilitud. Entonces, supongamos que tenemos cuando ayer les dije que de la mayoría de esto yo sabía poco y que de algunas cosas sabía mucho más, esta no es una de ellas, esta es una de las que sé menos todavía. Pero bueno, supongamos que tenemos una familia de de vamos a ver cómo la escribí acá. P sub x una familia bueno, de distribución de probabilidad en RM indexada por un un vector x con densidades p sub x entonces cuando miramos esto como función de x para un y fijo es decir el y y está fijo y lo miramos como función de x eso recibe el nombre de función de verosimilitud o de likelihood en inglés. Y en general por cómo se dan las cuentas que ahora vamos a dar es conveniente trabajar con el logaritmo que es así el x que es el logaritmo de eso de ahí. piensen que tienen como un modelo que genera cosas x son las ¿cómo se llama? ¿eh? ¿qué es lo que quiero estimar de los modelos? los parámetros ahí va los parámetros son los parámetros del modelo y ahí son las muestras ¿sí? entonces quiero estimar cuáles son los parámetros del modelo dado que estoy observando las muestras ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso yo tengo las muestras y quiero ver bueno cuál es el parámetro más probable dado que vi esas muestras entonces el problema ese es el problema ese es vamos a escribirlo o bueno vamos a poner p que maximiza la verosimilitud dado i entonces el problema es este ¿no? o lo que es lo mismo entonces el problema de estimación de una de un parámetro por máxima de verosimilitud en general te termina dando un problema de optimización que hay que resolver de alguna manera y vamos a ver algún ejemplo entonces vamos a ver modelos lineales con ruido es decir supongamos que tengo un modelo lineal de medidas por ejemplo hay un parámetro x que quiero estimar que no conozco y lo que puedo hacer es medir algunas variaciones una relación lineal de los parámetros x pero tengo ruido ahí que se me suma entonces conozco i conozco a porque es la manera de medirlo quiero ver cuál es el mejor x cuál es el x más probable dado que observe i y tengo alguna distribución de probabilidad sobre el ruido entonces esto ustedes lo han hecho ya y lo hicimos ayer de hecho en un caso particular que vamos a ver ahora nos vamos a dar cuenta ahora que lo hicimos entonces ¿qué tenemos acá? vamos a escribir que x es lo que queremos estimar queremos estimar x los i sub i son las medidas y los i sub i es el ruido que vamos a suponer i d y con densidad p entonces lo que lo que da la función esta que vimos hoy es producto de todas las para todos los i de todas las medidas de esto y entonces por eso conviene siempre trabajar con el logaritmo porque esto transforma el producto en la suma de el logaritmo de bien y veamos en un caso no dije cuál era el qué distribución seguía el ruido así que vamos a poner un par de ejemplos y ver qué es lo que da entonces si el ruido es gaussiano de media cero vamos a poner entonces la densidad la densidad es esa y cuando cuando metemos esto cuando hacemos la suma de los logaritmos de todas esas cosas lo que termina dando es esta función de verasimilitud logaritmo de 2pi sigma cuadrado eso sale de acá menos donde a es la la matriz formada por los por las filas de a sub i entonces lo que cuando tenés medidas y y ruido gaussiano querés estimar el x lo que haces es maximizar esta parte es constante así que maximizás eso o sea lo que es lo mismo que minimizar nx a x menos i y eso apareció ayer es el mínimo cuadrado es lo que le dije que ya todos conocían bien ¿qué pasa cuando cuando tenés una distribución distinta al ruido? bueno ¿y cómo hallás acá? si tenés todas las medidas y tenés a y querés hallar x ¿cómo se resuelve este problema de optimización? bueno hay una manera que o sea esta tiene forma cerrada hay muchas maneras de hacerlo lo vieron en el álgebra de alinear lo ven si no a partir de lo que vimos ayer podemos hacerlo también calculamos las condiciones de optimalidad que derivamos igualamos a cero y ahí despejamos y ahí sale el sale cuál es el estimador de máxima de verosimilitud cuando el ruido es laplasiano entonces no voy a hacer las cuentas pero lo que queda básicamente es que vieron que acá esto la norma del cuadrado sale de este acá de este z cuadrado acá cuando aparece esto es muy parecido las constantes no nos importan porque en definitiva cuando vamos a optimizar las constantes no importan y lo que va a quedar entonces acá es que el problema de máxima de verosimilitud es x es el arg min en x de a x menos y la norma 1 bueno y ese como si tenemos una matriz A y un vector I como hallamos este mínimo vamos a usar todo lo que vimos hasta ahora vamos a hacer descenso por gradiente hay lugares donde es no diferenciables bueno voy a dejar por ahí bueno vamos a volver un poquito a los algoritmos de optimización y vamos a ver ahora métodos vamos a retomamos el método de descenso por gradiente pero para cuando estamos trabajando con esto ahora queremos lo que se llama optimización con restricciones es decir es decir queremos queremos resolver eso y ahora el conjunto X es algo que no es todo el espacio y repito por ahora seguimos trabajando en RN o bueno algún espacio de matrices o algo de eso bueno entonces ¿qué es lo que podemos hacer? de vuelta estamos parados vamos a suponer que X es convexo así que en el convexo tenemos las condiciones de optimalidad que vimos ayer y vamos a suponer por un segundo que F es diferenciable también F es diferenciable y X es convexo entonces tenemos una de las condiciones de optimalidad que íbamos a hallar la del medio entonces ¿qué es lo que podemos hacer? estando parados en XK podemos intentar movernos en la dirección del gradiente pero lo que puede pasar es que eso te lleve afuera el conjunto entonces hay que tratar de volver al conjunto entonces en general hay una familia de métodos de optimización para optimización con restricciones que tienen la siguiente cara que son vamos a aprovechar que X es convexo para lo siguiente la dirección o sea estamos parados en un lugar tenemos que elegir una dirección en la cual movernos y cuánto movernos la dirección a la cual movernos la vamos a elegir eligiendo un punto del conjunto porque como el conjunto es convexo da lo mismo elegir una dirección o elegir un punto del conjunto te das un conjunto convexo estás por acá suponete que estás en el borde o adentro no importa pero ¿cuáles son las direcciones en las cuales te podés mover? son las direcciones en las cuales hay punto digamos ahí ¿no? y viceversa cualquier punto del conjunto te define una dirección factible ¿está bien? así que lo que hacemos es en lugar de elegir la dirección directamente elegimos un punto y después consideramos la dirección hacia ese punto desde XK ¿está bien? entonces acá hay distintas formas de elegir este X barra de vuelta distintas formas de elegir el alfa pero vamos a ver solamente una manera de elegir X barra que da lugar al método lo que se llama método de gradín de proyectado entonces elegimos X barra como lo siguiente esto es estamos parados en XK nos movemos en la dirección del gradiente un poco un paso S que de vuelta después vemos como lo hacemos y proyectamos eso al conjunto o sea si eso nos saca el conjunto lo proyectamos de vuelta al conjunto y eso define el punto de X barra ¿está bien? este punto de X barra entonces está en el conjunto porque lo proyecté al conjunto y eso define la dirección y una vez que tenés la dirección te moves en esa dirección algo este alfa tiene que estar en 0,1 ahora no importa pero vamos a elegir alfa 1 para fijar ideas vamos a poner alfa 1 entonces con alfa 1 fíjense que acá el XK se cancela y me queda que directamente voy a X barra ¿se ve eso? pongo alfa igual 1 así que es como estoy parado en XK y me muevo todo lo que me puedo mover de X barra en la dirección X barra menos XK o sea termino en X barra ¿está bien? entonces con alfa igual 1 el método queda XK más 1 que es XK perdón es X barra exactamente así que es la proyección a X de XK menos S gradiente así que es justamente eso que dije recién estás parado en XK te mueves un poco en la dirección del gradiente si eso te saca para afuera del conjunto proyectas al conjunto y te quedas ahí ¿está bien? bueno de vuelta las mismas preguntas vieron que acá el paso está escondido acá en este S el cuánto te mueves está escondido en este S hay resultado de convergencia o sea esto eligiendo bien el S cuando digo eligiendo bien son como las cosas que dije hoy esto converge a un punto que cumple las condiciones de optimalidad que vimos ayer eso por un lado bueno y hay una manera hay una cuentita que se puede hacer para convencerse uno de eso que es que ¿cuándo se estanca este método? ¿cuándo vas a hacer las cuentas y te das cuenta que te quedaste en el mismo lugar? estás parado en XK cuando elegís XK exactamente como X barra ahí no tienes hacia donde moverte así que el método se estanca cuando X barra es igual a XK ¿está bien? voy a escribir eso cuando XK es exactamente X barra o sea que es esto porque como el X barra lo elegimos así pasa cuando pasa eso ¿está bien? y eso apareció ayer exactamente eso era esta condición es equivalente a la condición de optimalidad bueno que habíamos comentado eso ayer o sea que el algoritmo se estanca cuando llegaste a un punto que verifica la condición de optimalidad ¿está bien? ¿cuál es la condición? el punto más cercano del conjunto o sea es ¿por qué no viniste ayer? ¿por qué no viniste ayer? ¿por qué no viniste ayer? bueno ¿cómo vamos a ver? bien fui más rápido de lo que prevía ¿alguna pregunta algo de acá? bueno vamos a ver otro ejemplo y después lo que vamos a hacer es interpretar esto como discretizaciones de ecuaciones diferenciales y vamos a ver algunas cosas que creo que son interesantes de ahí ejemplo 4 entonces para ir intercalando cosas con todo esto con algún ejemplo ¿cuál puedo contar ahora? bueno para contar para aprovechar algo de lo que sé hoy voy a contar algo de lo que sé así no siento que que hable todo el día de cosas que no sé el problema del grafo un grafo todo el mundo sabe lo que es definimos definimos un grafo es un par B donde B son los vértices y eso en las aristas que son pares de vértices ¿está? un grafo es algo así tenés unos vértices y tenés aristas ¿está? ¿está? un grafo y definición dos grafos son isomorfos dos grafos B1 E1 B2 E2 son isomorfos si solo si hay una biyección entre los conjuntos de vértices tal que te conserva la estructura o sea que si tenés una arista en un grafo la biyección te lo lleva en otra arista del otro grafo o sea que VI BJ está en E1 si solo si phi de BI phi de BJ está en B2 o sea son como un grafo son nodos unidos por aristas y uno de esos lo puede dibujar y los tenés ordenados este es B1 este es B2 este es B3 este B4 y este B5 pero los puedo ordenar distintos estos estos nodos capaz que a alguien se le ocurre que este es el 1 este es el 2 el 3 el 4 y el 5 y cuando lo dibuja y lo puede dibujar de otra manera la pregunta es cómo darse cuenta si son isomorfos cómo darse cuenta si son el mismo grafo o no entonces algún ejemplo de grafos isomorfos bueno uno es bien sencillo ese grafo y ese grafo ¿está claro que son isomorfos? arrancás acá haces tic 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 y volvés agarrás este y lo tirás para acá agarrás el dibujo y los moves este lo moves para acá y este lo moves para allá arriba y te queda este si lo podés hacer con cuerdas eso lo haces así otro ejemplo un poco más complicado si me acuerdo cómo era este voy a mirar por las dudas creo que lo dibujé por acá este va con este con ese y con el último este va con este con ese y con el último y este va con ese con este y con ese bueno esos dos grafos son isomorfos también este si este este es este ¿no? tenemos que identificar cuál es cuál ¿no? este es este este es este y uno puede ir mirando ahí cuáles son si quieren podemos mirar alguno más entonces este tiene que ser este es que lo vamos pintando este va con este este va con este este va con este ¿qué más podemos decir? este ahí va este va con el segundo de ahí ese va con ese entonces fíjense que ahora que tengo estos dos puedo ver cuál es este porque este es este y este es este así que necesito uno que esté conectado con esos dos con estos dos que es este de acá ¿ven? ahí pueden ir siguiendo y y pueden encontrar el isomorfismo bueno el problema es el siguiente para grafos chicos este no es no es tan chico y capaz que incluso no es tan fácil darse cuenta que son isomorfos así a simple vista o sea hay que estar un ratito la pregunta es ¿cómo darse cuenta si dos grafos son isomorfos o no? ¿ah? ese es un problema de hecho tiene nombre se llama el problema isomorfismo de grafos que es el siguiente ¿problema? dados dos grafos decidir si son isomorfos o no decidir quiere decir responder sí o no ¿no? yo te doy dos grafos y me tenés que decir si son isomorfos o no ni siquiera encontrarlo ¿no? no encontrarlo como lo encontramos recién el isomorfismo o como parcialmente ¿no? responder sí o no hay algunos capaz que si les tiro algunos pares de grafos donde es muy fácil decir que no por ejemplo si tienen distinta cantidad de aristas o yo que sé hay cosas muy fáciles para verificar que no pero si verifican que tienen la misma cantidad de vértices la misma cantidad de aristas no sé los grados la distribución de grados todas esas cosas todo eso te dio que sí que son iguales calculas el espectro algo que voy a hablar capaz te da que son iguales igual no puedes decir todavía puede ser que sí o que no y de hecho este problema todavía no está resuelto no está resuelto en el siguiente sentido es un problema que está entre las clases P y NP no sé si se escucharon hablar pero a no ser que las clases esas colapsen esta clase está en el medio o sea que es más difícil que P y un poquito más fácil que NP lo que quiere decir que no tenemos esperanza de encontrar algoritmos polinómicos que resuelvan esto ¿sí? o lo que es lo mismo bueno no no es lo mismo no voy a decir nada bueno es lo mismo pero en principio es un problema muy difícil y hay un problema relacionado otro este se refiere al problema de isomorfismo de grafos las cifras en inglés y es el graph matching problem este sí es encontrar el isomorfismo o en caso que no sean isomorfos encontrar algo más o menos cerca de un isomorfismo lo más parecido a un isomorfismo en algún sentido con alguna medida que quieras poner por ejemplo cuál es la mínima cantidad de aristas que difieren cosas así ¿no? eso ahora lo escribo un poco un poco distinto este problema claramente si sabes resolver este claramente sabes resolver este este es más difícil que este y de hecho es SNP el problema de graph matching bueno vamos a escribir el problema ese de graph matching como un problema de optimización entonces y ver qué es lo que se puede hacer entonces para eso lo primero que voy a hacer es definir lo que se llama la matriz de adyacencia de un grafo o sea dado un grafo como a esos definimos la matriz de adyacencia A de la siguiente manera Aij vale 1 o 0 si BI BJ es una arista y 0 si no entonces es una matriz cuadrada simétrica que codifica la conectividad del grafo simétrica porque las aristas no están direccionadas entonces donde tenés un 1 tenés una arista entre el vértice y el vértice de J entonces que exista un isomorfismo se puede escribir en términos de las matrices de adyacencia así si tenemos A y B grafos isomorfos perdón matrices de adyacencia de grafos isomorfos entonces entonces existe una matriz de permutación al que que conjuga estos matriz de permutación lo que estoy haciendo en definitiva es reordenando los nodos multiplico por una permutación por la transpuesta derecha por P a la izquierda esto te reordena las esto te reordena las una de las dos las filas o las columnas y el otro te reordena las otras entonces es lo que decíamos recién vos podés numerar estos estos nodos de una forma y lo podés numerar acá se ve mejor numerar los nodos de este grafo de una forma numerar los nodos de este grafo de otra forma querés ver si hay una reordenación esa que te transforma uno en el otro la reordenación es la matriz de permutación que reordena exactamente los nodos bueno entonces como podemos plantear un problema de optimización que resuelva E o que resolver el problema significa resolver algunos de esos problemas bueno así o sea lo que queremos buscar es el arcmin de A menos P B P transpuesta alguna norma voy a ponerla que usamos ayer con P en la matriz de permutación ¿está bien? queremos minimizar una función o sea el conjunto X que estábamos llamando hasta hace un rato le llamamos X ahora es el conjunto de las matrices de permutación P es un conjunto de matrices lo pueden pensar como como hicimos ayer como que son las matrices las pueden pensar en R N por N digamos y las estas son condiciones sobre las matrices que se pueden escribir fácilmente que son que bueno que las matrices de permutación tienen que tener exactamente un 1 por fila y por columna eso se puede escribir de alguna manera bueno el problema es que ¿por qué no podemos aplicar los algoritmos que vimos recién a esto? ¿por qué? no es convexo y más que no es convexo es un conjunto discreto el conjunto de las matrices de permutación entonces estás si estás en todo el espacio en R de N por N las matrices de permutación son algo que están así saltas de una de estas a otra de estas ahí está eso podemos pensarlo sobre lo que decís vos el problema es que la única manera de asegurarte que llegas que llegas al mínimo de esto es si las recorres todas ¿y cuántas son todas? son N factorial así que olvídalo para N más de 10 ya está perdiste y es de verdad no lo puedes hacer para N más de 10 no lo puedes hacer en la computadora entonces te dejas hacer algo por eso este problema es NP entonces no tenemos ninguna esperanza de encontrar un algoritmo que resuelva esto así podemos tener esperanza de hacer cosas razonables entonces lo que decían por acá es tomar la envolvente convexa esto es un conjunto convexo todo esto ¿no? es el conjunto convexo más chico que contiene las matrices de permutación ese conjunto resulta ser el conjunto de las matrices que se llaman doblemente estocásticas entonces tenemos este otro problema ahora y déjenme escribirlo así esto lo podría haber escrito así yo ¿sí? pues multiplico acá por P a derecha de los dos lados y tengo ahora les digo por qué lo escribí así donde D es el conjunto este que es la envolvente convexa D es el conjunto de matrices n por n tales que todas las filas suman uno eso lo voy a escribir así todas las columnas suman uno y todas las entradas son positivas cuando multiplicas la matriz por el vector de unos te da el vector de unos lo mismo con la traspuesta eso quiere decir que las filas y las columnas suman uno y que todas las entradas son positivas esa es la envolvente convexa del conjunto de las matrices de permutación entonces ahora tenemos un conjunto convexo y ahora sí podemos hacer esas cosas vamos a hacer exactamente lo que dije recién estás en una matriz cualquiera calculás el gradiente te mueves si eso te saca de este conjunto proyectás a este conjunto y listo bien ¿por qué lo escribí así esto? porque esta función así escrita es convexa como la había escrito hoy no porque tenías el P B y P traspuesto tenías como un producto ahí que involucraba P y P traspuesto y eso lo hace que no es convexa pero escrito así sí es convexa bueno claro entonces uno resuelve esto y de hecho la mejor manera de resolver esto es una variación mínima del algoritmo que vimos recién de ese que era XK más 1 igual la proyección de XK menos S le había puesto el gradiente eso que vimos hoy es la mejor manera de algo parecido a eso es la mejor manera de resolver esto ¿qué más se iba a decir? ¿eh? no de hecho podés calcular la proyección a esto de forma cerrada al conjunto de matrices que verifica eso de forma cerrada y hay el conjunto de matrices que verifica eso de forma cerrada obviamente que es todo lo que es negativo lo ponés a cero esa es la proyección al conjunto si tenés una matriz cualquiera que tiene entradas positivas y negativas y lo querés proyectar el conjunto de matrices que tiene entradas positivas todo lo que es negativo lo matás lo tirás a cero y esa es la proyección y para calcular la proyección a este conjunto se hace forma cerrada pero al calcular la proyección al conjunto de no se puede hacer de forma cerrada entonces de hecho esa es una de las partes complicadas y lo que se hace es si querés proyectar proyectás acá proyectás acá el resultado proyectás acá y vas iterando y eso te converge a la proyección pero tenés un algoritmo iterativo en el medio no tenés una forma cerrada ¿se entendió eso más o menos? bien el problema entonces es que para hablar algo sobre cuánto te sirve esto para resolver esto el objetivo de resolver esto ya sabemos que no lo vamos a poder resolver pero capaz que para alguna clase de grafos especial esto te resuelve el problema para todos ya sabemos que no esto entonces te va a dar una matriz p gorro que claro está acá o sea que puede ser esta que está acá vos querías una en P lo que podés hacer es buscar después la matriz de permutación más cercana a eso y esperar a que a que esa sea solución de esto y eso no siempre es a veces sí a veces no ¿está? hay una clase de grafos para las cuales la solución de este problema es única fíjense que si este problema tiene solución esa solución también es solución de este problema porque este conjunto es más grande ¿está bien? así que si este problema tiene solución vamos a suponer que tiene solución entonces este problema tiene solución este problema siempre tiene solución pero si este problema tiene solución entonces esa solución es solución de este problema Voy a decirlo de vuelta porque lo dije mal Solución tiene siempre Solución en el sentido que esto te dé cero Exactamente, o sea que sean isomorfos Los grafos Si tienes una matriz de permutación Que te hace esto cero Entonces el mínimo de esto es cero Porque este conjunto es más grande que este Así en particular todas las soluciones de acá Están acá Pero podés tener más Acá Suponete que tenés una sola Acá Hay una sola matriz de permutación Que te conjuga a con b Que es esta que está acá Resolvés esto Esto te va a dar una matriz Que no necesariamente va a ser p cero Porque ¿a qué sabes a qué va a converger esta solución? Esta sucesión Capaz que converge a esa o capaz que converge a otra Si tiene más soluciones ¿Está bien? Te puede converger a esa de ahí Bueno, lo que haces es buscarla más cercana Que eso es una opción Ciertamente no es la más inteligente Pero eso es una opción ¿Bajo qué condiciones este problema? Solucionas este problema Te soluciona este problema Bueno, hay una clase de grafos ahí Para las cuales estos dos problemas son equivalentes No, no voy a entrar en eso No, todo Si estas dos son soluciones Todo esto es solución Eso es seguro ¿Por qué? ¿En esto que hace bien el segmento Poder chequear cuáles es el p ¿Alguno a cada hora? Sí ¿Pero chequear cuáles es ese i para que? Sí ¿En esto que hace bien el segmento puede chequear cuáles es el p En el factorial En el factorial Si tenés dos soluciones Todo el segmento que las une es solución Entonces si vos sabés que el mínimo de esto es cero Por algo Y lo que querés hacer es encontrar la matriz de permutación Bueno, entonces Sabés que hay uno de estos segmentos Que es todo de soluciones La pregunta es cómo hallar ese segmento Porque no podés probar con todas Porque son n factoriales Para eso probabas directamente con las matrices de permutación Bueno Hay un montón de problemas abiertos en esto Que son súper interesantes ¿Vale? ¿Tienes el ejemplo de que Por ejemplo, que haya una solución de elevado Que se impulsan con un paréntesis Pero que Que cuando No es una solución para el primero Pero que si lejos Cada cosa se sirve a pasar Pero realmente las matrices A y B ¿Tampoco son tan O pueden van a ir tan No, porque además de hecho Hay una cosa que no Que no está explotado acá Y que las matrices son binarias Por ejemplo Sí ¿En el mismo resultado de SACA? ¿Ya hay mínimos? Sí Hay resultados de eso De De Tipo de robustos De eso sí Sí O sea, sí Que Bajo ciertas condiciones Que sobre el espectro Tenés como Un 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 entornito ahí Que Todas las que están ahí Perdón Que Si esta solución Entonces Eso te cae acá Y Después ahí proyectás Y estás tranquilo Bien Lo que sí tengo Son ejemplos de Grafos Que Ah, no importa eso Hay ejemplos Donde la solución De este problema Es el varicentro De esto Y ahí Eso está igualmente Lejos de todos Ahí no tenés lo que hacer Bien Bueno, ¿cómo venimos? Vamos a hablar entonces ahora Bueno, si me quieren hacer más De esto sí es de lo que sé O sea que si quieren hacer más preguntas Es el momento No les suena Como lo escribí hoy Lo escribí así hoy No les suena eso Algo de lo que vimos ayer No exactamente Pero Algo similar Pero no eran valores propios Lo que habíamos visto era Lo escribí con U Pero vamos a escribirlo con U acá No es exactamente lo mismo Pero tiene una cara parecida Donde Ayer lo que hicimos fue Minimizar en el conjunto De las matrices ortogonales Y acá habíamos puesto En realidad La diagonal de esto O una matriz diagonal cualquiera ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno Mañana Capaz que lo atamos un poco eso Porque lo que Lo que habíamos visto hasta ahora Todo lo que venimos viendo hasta ahora Es para minimizar funciones Que están definidas en algún Subconjunto de Rn O nrn Y mañana vamos a ver Qué pasa cuando en el conjunto X Tenemos una estructura De variedad diferenciable Por ejemplo Y ver si podemos aprovechar eso Para hacer cosas un poco más inteligentes Que esto Y ahí va a venir un poco Del problema de valores propios Y un poco de eso Y ya aprovecho para Invitarlos a la charla de Diego Mañana Que va a hablar de Bien Bueno Volvamos entonces a A los métodos iterativos Y lo que vamos a ver es Interpretación No, interpretación Sí, interpretación O conexión ¿Cómo le voy a poner esto? Vamos a ponerle métodos iterativos Y ecuaciones diferenciales Y ecuaciones diferenciales Entonces Bueno Fíjense que Lo que estamos buscando Vamos a atar ahora Creo que todos los métodos Que vimos son discretos En el sentido que Construimos una sucesión Que esperamos que converja A un punto de De gradiente nulo Vamos a tratar de atar eso Con una versión continua Del mismo De lo que vamos a hacer es Claro Si uno dice Quiero arrancar de algún punto Y seguir alguna trayectoria Que converja a un punto Donde se anule el gradiente Creo que es natural Pensar en esto Pensar en el flujo gradiente Con X de cero Alfa ¿Ecuaciones diferenciales? ¿Al mundo vio alguna Ecuación diferencial en su vida? Bueno Acá estamos En Si vamos a nRN Por ahora Y lo que hacemos es En cada punto O sea Buscamos una solución Que sea tangente A menos el gradiente En todo punto ¿Sí? Es fácil ver Lo siguiente Es fácil ver que Bueno Vamos a tener unicidad De soluciones Y vamos Es fácil ver lo siguiente Que la derivada Respecto al tiempo De f De x de t Es Menos La norma del gradiente De f en x de t Que esto es Estrictamente negativo O sea ¿Qué quiere decir esto? Que la función Decrece Sobre las órbitas Solución La función Va decreciendo Constantemente Y de hecho Converge a un punto De De gradiente nulo ¿Está? Bajo ciertas hipótesis Si no Bien Cuadrado Cuadrado Esa es pregunta interna Bien Entonces ¿Qué pasa si? Está Entonces uno Idealmente Si pudiera Enchufar esto En una computadora Querría Resolver Esto se llama Flujo de gradiente Arranca de cualquier punto Seguís eso Y eso te va a parar A Bajo ciertas condiciones A un punto Donde se anula De gradiente ¿Está bien? Bueno Vamos a implementar Eso en la computadora ¿Ah? ¿Cómo se implementan Las ecuaciones diferenciales En computadora? Discretizás Y lo que tenés Para discretizar acá Es la derivada ¿Está bien? Entonces hagamos lo siguiente Una manera Un método Para resolver Ecuaciones diferenciales Numéricamente Consiste en Discretizar La derivada Así Cociente incremental Tomás un poquitito H Esa es una Discretización De la derivada Y entonces La ecuación diferencial Te queda así ¿Está bien? En lugar de derivada Pongo el cociente incremental Con un H chiquito Y acá pongo El gradiente evaluado En el punto ¿Está bien? Y esto es Otra vez lo mismo ¿No? Porque si pasás El H para acá Y despejás XK más 1 Y acá despejando XK más 1 ¿Qué queda? Queda XK Lo paso para allá Menos H Por el gradiente Es el método De descenso Por el gradiente Que estudiamos hoy Al principio ¿Sí? Así que La discretización Del flujo de gradiente Es exactamente El método De descenso Por gradiente ¿Está bien? Bien Esto es lo que se llama Esta manera De discretizar La ecuación diferencial Es lo que se llama El método de Euler Método explícito De Euler O lo que también se llama No Este es backward O este es forward Bueno O sea Hay uno que es forward Y otro que es backward No importa Los nombres en inglés Se dice también Método explícito Y método implícito Este es el método explícito Hay otro método De discretización De ecuaciones diferenciales Que es el que les digo El otro El implícito Que en lugar de De discretizar así La ecuación diferencial La discretiza Y tiene mejores Propiedades de estabilidad Y de convergencia Que se discretiza así Esto es Método implícito De Euler Muy parecido Pero evaluás El gradiente El Menos el gradiente En En el punto al que vas Digamos Pero eso se llama implícito Porque no podés evaluarlo De antemano De acá no podemos despejar XK más 1 Porque está metido acá Pero Lo que podemos escribir Es lo siguiente XK Sí lo puedo despejar Que es así Y No importa por qué Pero esto es La condición de optimalidad Esto sí ¿No? Esto despejé Esta es la condición De optimalidad De De un operador Que se llama El operador proximal Que Lo voy a escribir Esto es equivalente A esto Donde El operador proximal Le voy a decir Cuál es Esto no tiene Demasiado No tiene 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 muchísima importancia Pero no importa Los detalles Ahora Quiero que se queden Con la idea De que Hay una manera De discretizar El flujo de gradiente Que te da lugar Al método de descenso Por gradiente Que estudiamos Y hay otra manera De discretizar El flujo de gradiente Con otro método Para discretizar Ecuaciones diferenciales Que da lugar A otro método de optimización Que es Lo que se llama El método proximal El método proximal Es el siguiente El No, no lo voy a poner Pero básicamente Lo que hace es Trata de minimizar La función Sin alejarse Demasiado Del punto Donde estás O sea Como que Pesa un poco Minimizar la función Pero no te alejes Demasiado De xk Entonces Lo voy a escribir Porque si no El operador proximal De z Es El Argmin En x De F De x Más Un medio De Z El argumento De todo eso Entonces Estás en un z Y es como que Sin irte demasiado lejos Del z Trata de minimizar La función Este es un Es un Es un operador Que define Una iteración Que es esta Que bajo Ciertas condiciones Muy benevolentes Se puede probar Que esto converge Al mínimo De De f Lo que quiero decir De este De esto Es que Es Bastante distinto Al descenso Por gradiente Y que Herramientas De este estilo Permiten Resolver Problemas De optimización Cuando la función Es no diferenciable Que Hasta ahora No teníamos ninguna Y Dicho eso De función no diferenciable Tengo 10 minutos Todavía ¿No? ¿Qué tengo más? No, terminaba 45 Si empezaba Ah, está Entonces terminé Una cosa Una última cosa Y es que Una cosa interesante Es que En lugar de una Ecuación diferencial Se puede Considerar una Inclusión diferencial Que es la siguiente Ayer hablamos De subgradiente Y todas esas cosas En lugar de tener Gradiente ahí Lo que podés hacer es Una Inclusión diferencial Así Menos el Subdiferencial Y esta Inclusión diferencial Si ponés Hipótesis De convexidad En F Sorprendentemente Tenés unicidad De soluciones Acá también Un teorema Tipo De 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 picar Digamos Solamente Con convexidad De F Y esto Da lugar Discretizar Esto Da lugar A Algoritmos Para Minimizar funciones Cuando no son diferenciales Pero podés calcular El subdiferencial De esa manera O de esta manera Se pueden resolver Ese tipo de problemas Que están muy de moda Por ejemplo La aplicación Que les conté ayer Y otras aplicaciones Que capaz que les cuento mañana Te juro ahí Aplausos 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 Aplausos